Bueno, ya estamos de vuelta aquí en 8 Magazine Soria y como estábamos hablando del circo, pues tengo aquí al gerente del Circo Coliseo, Francisco de la Torre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros. Bueno, estoy aquí con Francisco, pero también les quiero recordar, pueden seguir llamando al teléfono porque vamos a repartir alguna que otra entrada más y de hecho mis compañeros me han dicho que ya tenemos otra llamada esperando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Mari Carmen. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Bueno, dos entradas para niños para este circo Coliseo que empieza mañana, enhorabuena. Vale, muchas gracias. ¿Con quién va a ir? Con los nietos. Con los nietos, bueno, pues seguro que se lo pasan fenomenal en este espectáculo. Le invito a que se quede a ver la entrevista de Francisco, que seguro que nos adelanta un poco qué es lo que van a poder ver los niños en el circo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Mari Carmen. Vale, ¿cuándo vas a recogerlos? Mañana. Mañana, a partir de mañana puede pasarse aquí por la 8, Soria, a recoger sus entradas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Francisco, ¿no para de llamar la gente para conseguir entradas para el circo? Bueno, la gente está también llamando por teléfono y están reservando mucho y de verdad, en los pueblos que hemos estado anteriormente hemos trabajado bien, la gente tiene ganas de circo, tiene ganas de divertirse. La gente tiene ganas sobre todo también de pasárselo bien y de ver a los más pequeños de la casa también pasárnoslo bien. Sí, claro, los niños, también los mayores. Muchas veces dice la gente, bueno, llevo al niño al circo. Nosotros vamos con la idea de hacer contento el niño y el mayor. Eso es. Y es más difícil hacer contento el mayor porque, como lógico, el mayor sabe de espectáculo y para dejarlo contento hay que presentar de las atracciones buenas. Atracciones buenas y un espectáculo que también es bueno, ¿no? El del circo Coliseo. Cuéntame un poco, ¿qué sepa poder ver? Mire, como novedad que tenemos el único circo en España que trae el hombre bala. Y de verdad, es una atracciones, es un especialista, tiene un cañón de 10 metros y hace un salto de 37 metros. Madre mía. Está cargado de pólvora y es muy espectacular, muy espectacular. Esa es una de las atracciones que tenemos. También tenemos ruedas de la muerte. Muchas veces se han visto muchas ruedas de la muerte. A una persona, a dos, nosotros la tenemos a cuatro personas. Es una doble rueda, muy espectacular y muy peligrosa también. Son cuatro personas que giran a la misma vez. Bueno, adrenalina, ¿no? No, mire, de espectáculo. Luego tenemos también un globo gigante con de los motoristas. Ajá, sí. Y estas son las, se puede decir, las tres atracciones más fuertes que lleva el Coliseo. Y luego lo que no puede faltar, malabarista, antipodista, lo que es un espectáculo de circo. Y para los más pequeños, eso es un poco la cosa que tenemos nosotros. Nosotros dejamos contentos los mayores con las atracciones muy fuertes y dejamos contentos los pequeñitos con la granja de los niños. Tenemos la granja de los niños también, que está muy bien. De verdad, la gente cuando toca la música, se canta, la gente colabora. Colabora en el sentido que se mueve, viene gana de moverse, de verdad. Y los niños lo pasan estupendamente y la gente lo pasa bien con la función que ve. Lo que me decías para los niños, es la granja de los niños. Sí. Y ese espectáculo, ¿en qué consiste? En consigue, como se ha visto en televisión, la granja, los animales, con personas dentro, disfrazados, y se canta las músicas de la tele que han salido. Francisco, me están diciendo mis compañeros que es que tenemos otra llamada para conseguir estas dos entradas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Aurora. Aurora, ¿qué tal? Bueno, supongo que estaría viendo la entrevista de Francisco y le tengo que dar la enhorabuena porque ha ganado estas dos últimas entradas que voy a repartir hoy para el Circo Coliseo. Enhorabuena. Hoy, pues muchas gracias. ¿Con quién va a ir aquí al espectáculo? Con mis nietos. Con sus nietos. Bueno, pues seguro que se lo pasan genial, sobre todo en esta granja que nos estaba comentando Francisco. Así que nada, a partir de mañana ya puede pasarse a buscarlas por aquí y mis compañeros le darán esas entradas para sus nietos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, Francisco, la verdad que está teniendo, pues eso, la gente tiene muchas ganas de acudir. Mire, no sé cuántas entradas se han dado a la televisión, pero visto que al momento está llamando gente, le voy a dar unas diez entradas más. Bueno, diez entradas más, Francisco, pues muchísimas gracias. Pues nada, vamos. La verdad que se nota que la gente tiene ganas, sobre todo también después del tiempo tan duro, ¿no?, que hemos pasado. Sí, sí, hemos pasado un bruto momento todo y el espectáculo peor. Peor para empezar otra vez. El ocio, el divertimiento ha sido la última cosa que ha empezado. Por los artistas ha sido muy duro estar parado mucho tiempo. Nosotros cuando hemos empezado hemos estado unos diez días, quince días los artistas ensayando y ha sido un palo muy fuerte. Ahora, de verdad, no solo la gente, también nosotros tenemos ganas de divertirnos un poco, salir un poco, empezar a trabajar y coger la rutina normal, porque no hace falta todo. Sí. Bueno, Francisco, ha sido decir que da diez entradas más y ya tengo otra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Soy Lucía. Bueno, nos acaba de decir Francisco que nos va a dar más entradas, así que le tengo que decir que usted tiene otras dos entradas para este Circo Coliseo para los más pequeños. ¿Con quién va a ir? Con mi hijo. Con su hijo. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar aquí a 8 Magazine Soria y que, bueno, pues a partir de mañana ya puede venir aquí a coger sus entradas y disfrutar del espectáculo. Bueno, muchas gracias a vosotros y al Circo Coliseo, que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Francisco, ¿cuánta gente forma parte de este Circo Coliseo que hace posible este espectáculo? En total somos casi 30 personas. El complejo del circo. Tengo que notar una cosa, antes que me olvido, porque la gente con el frío que hace piensa, hombre, hace mucho frío, vamos a pasar frío. Tenemos una buenísima calefacción, es lo más importante, porque de verdad hace mucho frío y la gente viene a divertirse, no viene a pasar frío. Y tenemos una calefacción muy buena y la gente lo va a pasar muy bien. Y lo que he dicho antes, la gente tiene ganas de divertirse, tiene ganas de salir a ver un buen espectáculo de circo, ir a ver un espectáculo y nosotros de verdad no defraudamos, nosotros anunciamos lo que presentamos. También tengo notar un circo a dos pistas, tenemos una pista en alto y una pista tradicional, el único circo en dos pistas, apunto por eso, porque la visibilidad de los números en la pista en alto tiene una visibilidad muy bonita y las atracciones, que son atracciones con un aparato muy grande, tipo la doble rueda, las motos y esto, trabajan en la pista central, en la primera. O sea que más o menos sois bastantes personas. Sí, sí, en total, lo he dicho, unas 20 o 28 personas. Y además, esas 28 personas hacen todos los espectáculos, pero cada uno tiene su trabajo, ¿no? Me comentabas que también hay malabaristas. No, no, cada familia tiene su atracción. Bueno, vamos, lo de la rueda, vamos a suponer, lo que hace en la rueda es una familia que son cuatro personas, son dos mujeres y dos hombres en una familia. El hombre bala es una persona sola que hace el hombre bala, pero también de las motos son otra familia. En total tenemos unas cinco familias, de artistas son cinco familias. Cinco familias. Bueno, Francisco, me están comentando mis compañeros que tenemos otra llamada más para conseguir esas dos entradas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablo? Con Maoli Rondón. Bueno, enhorabuena porque tiene dos entradas para ir a este circo coliseo que estábamos hablando con Francisco para los más pequeños de la familia. Ale, muchas gracias. Muchas gracias por llamar. ¿Cuándo me puedo pasar? A partir de mañana puede pasarse por aquí, por la televisión, por la 8 Soria, por administración y les dan esas dos entradas para los más pequeños de la familia. ¿Con quién va a ir? Que no le he preguntado. Con mi niña. Bueno, pues seguro que se lo pasa fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Francisco, parece eso lo que estamos diciendo, que la gente tiene muchas ganas de ir a ver el espectáculo. ¿Hasta cuándo va a poder...? Empezamos mañana jueves, de jueves a las 7 de la tarde, hasta el día 14. Hasta el día 14. Sí, todos los días laborables, a las 7 de la tarde. Los sábados tenemos dos funciones, a las 5 y 8 de la tarde. Los domingos tenemos muy cómodo un matinal a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde, hasta el día 14. El martes y el miércoles, el día de descanso. El próximo martes y miércoles son los dos días de descanso de la compañía. Bueno, me estabas diciendo que habéis estado ya más de veces aquí en Soria, ¿no? Sí, hemos estado la otra vez, hemos instalado aquí en la estación de autobuses. El sitio es un poco más central, pero también hay un poco un problema para aparcamiento. La gente, me acuerdo, hemos trabajado muy bien, hemos trabajado muy bien. Pero la gente un poco se quejaba, como lógico, venía con los coches, he tenido que aparcar a 500 metros que no había aparcamiento. Hemos, se puede decir, preferido un poco más fuera, porque así no hay aparcamiento para los coches. El terreno es bastante más grande, porque aquí no es muy amplio. Ahí el terreno es más grande y es mejor y más cómodo ahí, sea para el público, sea para nosotros también. Ahora se puede encontrar el circo en frente del colegio Fuente del Rey. Fuente del Rey, sí, de la parte derecha, vamos, para entrar al hospital. ¿Cuánta gente? ¿Cuál es el aforo del circo? 1.070 plazas. 1.070 personas. Bueno, es un circo muy grande, la verdad. Mira, no me gusta... parece que es uno de los circos mejores de España, no. Es un circo importante, le puedo decir la palabra. Me gusta que la gente pregunte cómo era el Coriseo, que lo han visto un par de años atrás. Lo puede mirar en internet, lo puede mirar lo que anunciamos y lo que presentamos. Es lo que se ve. Eso es, la primera cosa, nosotros no defraudamos y no digo, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos lo que anunciamos y lo que presentamos. Le digo la verdad, donde vamos trabajamos bien y dejamos un buen sabor de boca porque cada dos años, tres años, nosotros volvemos otra vez. Otra persona que va a querer ver este circo es la que tenemos al teléfono porque tenemos otra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Dori Hernández Leal. Con Dori. Bueno, lo estaba hablando con Francisco. ¿Va a poder ver con estas dos entradas para niños este espectáculo del Circo Coliseo? Enhorabuena. Gracias. ¿Se puede pasar a recoger las entradas aquí por la Ocho Soria para los más pequeños de la familia? ¿Con quién va a ir? Con mis nietas. Con sus nietas. Bueno, pues seguro que se lo pasan. Fenomenal. Y muchísimas gracias por llamar aquí a Automagazin. Gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Bueno... La gente tiene ganas de... La gente, la gente tiene ganas. Sí, lógico, sí. Bueno, tengo que decir que solamente vamos a tener una última llamada más porque si no, estos, estos mañana a lo mejor hacemos otra vez, tenemos alguna sorpresa más, pero es que hoy ya se nos van a agotar las entradas, Francisco, al fin. Bueno, yo le he dicho, no sé cuántas han dado la entrada, pero le puedo regalar 10 entradas más. Bueno, Francisco, quería preguntarle dónde van a estar. Van a estar aquí en Soria, pero es un circo que va a estar por más sitios, ¿no? Por España. De aquí vamos a Calatayú. No me quiero equivocar, sí, creo que vamos a Calatayú. Y por Navidad vamos a estar a Madrid. En Madrid. Bueno, pues les recuerdo, hasta el 14 de este mes van a poder ver el espectáculo que, como dice Francisco, lo que se ve en los vídeos es lo que luego se disfruta. Lo que anunciamos, lo que la gente ve. Y para acabar la entrevista con Francisco, que nos ha adelantado un poco todo lo que se va a poder ver, vamos a tener esta última llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, soy Raquel. Raquel, última llamada del día. ¿Tiene esas dos entradas para los más pequeños de la familia, para ir a ver el Circo Coliseo? Enhorabuena. Muchas gracias. Las puede pasar a buscar mañana, a partir de mañana, cuando usted quiera, y ya tiene esas dos entradas. ¿Con quién va a ir? Pues con mi hija. Con su hija, bueno, pues seguro que se lo pasa fenomenal, Raquel. Muchísimas gracias. Seguro, muchas gracias. Bueno, y Francisco, me voy a despedir ya porque tampoco quiero que nos cuentes nada más porque la gente, va a ver mucha gente que va a ir al circo y que va a disfrutar del espectáculo. Me perdone solo una pregunta, porque estoy mirando la televisión y habéis sacado un número dos del año pasado. Sí. Que no vaya a ser que la gente, paso como mentiroso que están mirando. No, 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 claro. Hemos querido hacer un recorrido por todos los espectáculos que ha hecho el circo, por supuesto. Porque hay de los números que no vienen ahí. Claro, que son el recorrido que hemos querido hacer para que la gente vea, pues, lo que se va a... No, no, nosotros lo que presentamos en los carteles es lo que tenemos. Eso es. Bueno, Francisco, pues muchísimas gracias y seguro que llega, pues, muchas, muchas personas a disfrutar de este circo. Lo que puedo decir es que nosotros no defraudamos, presentamos lo que anunciamos y dónde vamos. Por algo será, porque uno puede tener suerte en una plaza, dos, más donde vamos, trabajamos bien, porque trabajamos mucho, mucho, mucho con el boca a boca. Y entonces yo creo que también aquí en Soria vamos a trabajar bien. Pues seguro, seguro que es maravilloso. Muchísimas gracias, Francisco. Nada, gracias a vosotros, que la gente se divierta con el cloriceo. Seguro.